Es lluvia Solo eso puede ser Cuando me dejaste Me sentí morir Tú me abandonaste Te tengo que hacer volver Te tengo que hacer volver Pero eso no, no puede ser Lluvia, sal de mis ojos No pueden ser lágrimas Un hombre no debe llorar Debe ser lluvia Gotas de lluvia Lo siento como lluvia Saliendo de mis ojos Solo eso puede ser Pero eso no, no puede ser Lluvia, sal de mis ojos No pueden ser lágrimas Un hombre no debe llorar Debe ser lluvia Gotas de lluvia Yo siento como lluvia Saliendo de mis ojos Solo eso puede ser